El tema naturalmente de mayor interés en el Plan Nacional de Desarrollo para la Ciudad de Bogotá es el tema del metro. Yo creo que tenemos que empezar haciendo una referencia a cómo está viendo el Gobierno Nacional el desarrollo del proyecto. Hemos trabajado muy articuladamente con la administración distrital. Lo primero que quiero destacar es la fluidez de esa relación. Tenemos unas reuniones periódicas con el señor alcalde y con los secretarios, particularmente con los que tienen una relación más directa con este tema. Y hemos acordado una agenda, una agenda de trabajo, que está orientada a que en el segundo semestre podamos abrir una licitación si se decide que vamos a ir por el camino de la obra pública o un concurso si nos vamos por la vía de una asociación pública privada. ¿Qué significa esto? Que estamos dejando las dos opciones abiertas. Es posible que acabemos combinando estas dos estrategias para unos componentes contratos de obra pública para otros componentes, asociaciones público-privadas. Esto lo determinará un estudio que está haciendo la Financiera de Desarrollo Nacional, un banco de desarrollo que creó el Gobierno para apoyar las inversiones en infraestructura y la empresa Energía Bogotá. Entre los dos estamos haciendo esta estructuración con el apoyo naturalmente del IDU, de la Secretaría de Movilidad, de Transmilenio, que tiene muy buena información sobre demanda, que nos ayuda mucho para el tema de las tarifas. Y sobre la base de ese grupo se están produciendo los estudios que nos van a decir cómo se puede financiar, cómo se puede hacer la estructuración financiera. Piensen ustedes que lo que tenemos en este momento son unos estudios de ingeniería, muy detallados, muy precisos, que nos dan la información no sólo sobre el trazado, sobre las especificaciones, sobre el costo de esas obras. Ahora tenemos que pasar a la estructuración financiera. Es un complemento natural. Pero estamos trabajando en esa ruta crítica que nos debe llevar a decisiones muy concretas, como la apertura de licitaciones o la apertura de un concurso para una asociación público-privada en el segundo semestre. Aparece en escena el tren de cercanías. El tren de cercanías es una iniciativa privada, es un app de iniciativa privada. Pero para hacer viable el tren de cercanías, siendo un proyecto de iniciativa privada, es necesario que los aportes de recursos públicos puedan ser no ya del 20% como techo, que era lo que preveía la ley original de APPs, sino hasta un 30%. Entonces estamos aumentando en el Plan Nacional de Desarrollo hasta el 30% de esos aportes que pueda hacer el Estado, tanto de fuente nacional, departamental o distrital. ¿Qué importancia tiene el tren de cercanías? Que es un complemento al metro, nos habilita una demanda adicional que ayuda muchísimo desde el punto de vista de la financiación del metro y le da a los usuarios una solución más integral. Entonces por eso todos los proyectos que tienen vida propia, independiente, se complementan muy bien y van a coincidir en el tiempo en términos de sus decisiones. Lo cual es una magnífica noticia para Bogotá, para los bogotanos y para todos los habitantes de las áreas, digamos, conurbadas. ¿Qué va en el Plan Nacional de Desarrollo? Pues va en el Plan de Inversiones, los recursos que se aportarían y va en el articulado las modificaciones a las normas que se requieren para hacer viable el financiamiento del proyecto. No sólo en el caso de los aportes públicos al APP privado del tren de cercanías, sino también la habilitación para que el distrito tenga la capacidad de generar unos ingresos adicionales asociados al proyecto metro. Esto es sumamente importante, es práctico, es concreto. Otro tema crucial en el Plan Nacional de Desarrollo para la Ciudad de Bogotá tiene que ver con el sector educativo. Aquí ya estuvo la ministra, ya les contó, pero esencialmente lo que se vislumbra en el Plan Nacional de Desarrollo es no sólo el objetivo de la ampliación de la jornada hacia jornada única, cosa en la que estoy seguro todos coincidimos, por la fuerte relación interdependencia que hay entre jornada única y calidad de la educación, y también por supuesto calidad de vida para los estudiantes, sino que para hacer viable esa jornada única necesitamos la construcción de nueva infraestructura educativa. Entonces, ¿qué se hace en el Plan Nacional de Desarrollo? Piensen en la siguiente analogía. Para hacer las viviendas gratis pusimos unos recursos en un fondo que se llama Fond Vivienda, que salió a contratar 100.000 viviendas, de las cuales la última cuota de esas 100.000 viviendas la estamos pagando con recursos de este año 2015, y las viviendas se comenzaron a construir en el año 2013, finales del 2012. Algo similar, estamos creando en el Plan Nacional de Desarrollo con un fondo especializado en la construcción de infraestructura educativa, que puede salir a buscar recursos distritales, departamentales, recursos de regalías, o incluso hacer aportes a APPs, asociaciones públicos privadas, para construir infraestructura educativa. Entonces, con ese fondo que se en el Plan Nacional de Desarrollo vamos a poder darle al sector de educación el complemento natural indispensable para poder habilitar la jornada única, y es tener las aulas necesarias para ese propósito. Bogotá tiene una enorme necesidad de aulas si queremos tener la jornada única. Hay una enorme cantidad de necesidades en materia de infraestructura educativa para poder dar paso a jornada única, y sería naturalmente, en virtud del tamaño del sistema educativo, el primer municipio beneficiado con este fondo de infraestructura educativa. Algo muy importante, nosotros en Colombia tenemos dos opciones bastante excluyentes cuando los jóvenes terminan la educación media, es decir, cuando termina el bachillerato. O se van por la vida de la formación técnica tecnológica, por ejemplo el SENA, o se van por la vida de la formación universitaria. Y no hay forma después de volver a encontrar esos dos tipos de educación. Por una razón muy sencilla, pero al mismo tiempo muy difícil de explicar y de justificar, y es que en la formación técnica tecnológica no se acumulan créditos que después se puedan utilizar en la educación universitaria. ¿Qué hace la ley del Plan Nacional de Desarrollo? Crea un sistema de acreditación de créditos en la formación técnica y tecnológica de forma tal que la persona que empezó por un instituto técnico o tecnológico, después pueda dar el paso a la universidad. Eso es lo que pasa en una gran cantidad de países que tienen esa formación universitaria de los primeros dos años, que es técnica, tecnológica, pero que después puede concluir en un título profesional. Eso se está haciendo en el Plan Nacional de Desarrollo. Otro ejemplo de pequeños cambios que pueden afectar también la calidad de vida de las personas y mejorar, digamos, la relación entre el ciudadano y el Estado. Y aquí que está Diego Molano, me parece un punto que es, que puede parecer menor, pero es ilustrativo el tipo de cosas que estamos haciendo. En Colombia los proveedores de internet ofrecen todos acceso a la banda ancha. Pero la banda ancha puede ser cualquier cosa. En los países de la OCDE la banda ancha es transmisión de datos a 40 megabytes por segundo. Eso es banda ancha. Aquí se ofrece un servicio de banda ancha que en muchos casos puede ser 2 megabytes por segundo. muy lento. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo, mire, la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones tiene que reglamentar qué es banda ancha. Y si banda ancha son 10 megabytes por segundo, el que ofrezca esos servicios y que cobre como banda ancha tiene que asegurar que el servicio se presta con esa calidad. Es el tipo de ajustes que estamos haciendo en las normas que considero que son importantes. Algo que también hay que incluir como parte integral del Plan Nacional de Desarrollo es el tema de primera infancia. Bogotá es tal vez la ciudad de Colombia que más ha avanzado en el tema de primera infancia, con recursos en muchos casos distritales. Pero necesitamos ampliar el programa de primera infancia para cubrir a toda la población que está en condición de vulnerabilidad. Si ven uno y dos. Eso para el país significa pasar de un millón de niños y niñas de menos de cinco años a dos millones. Tenemos que duplicar el programa de cero a siempre de atención integral a la primera infancia. Sobra en este auditorio explicar por qué es tan importante esta intervención. Porque está absolutamente probado y documentado que esas intervenciones son las que tienen mayor impacto sobre no sólo la educación que van a tener estos niños y niñas sino su capacidad cognitiva y sus aptitudes posteriormente en su vida laboral. Entonces esas intervenciones son fundamentales. Están en el Plan Nacional de Desarrollo los recursos para duplicar la cobertura del programa de cero a siempre y pasar de un millón a dos millones de niños y niñas. El tema de la salud es muy importante. Aquí está el Ministro de Salud. Vamos a crear ese, digamos, fondo único, esa unidad de gestión centralizada para administrar los recursos, poder optimizar el uso de los recursos, poder tener una información mucho más amplia sobre la salud de los colombianos, poder tener capacidad a través de ese sistema único o la unidad de gestión, poder tener capacidad de sumar todas las fuentes y asegurar un resultado que es el que está, digamos, dominando las metas del Plan Nacional de Desarrollo. La unificación definitiva, no sólo del plan de beneficios del régimen contributivo al régimen subsidiado, sino los aportes. Es decir, lo que se paga por cada persona que esté en el régimen subsidiado versus el régimen contributivo, que podamos unificar esos dos esos dos costos. Algo que también creo que vale la pena destacar, la vivienda. Los programas de vivienda han dado unos resultados extraordinariamente positivos y estamos facilitando a los alcaldes del país habilitar o incorporar en el perímetro urbano predios para la construcción de proyectos de vivienda de interés prioritario. En ese caso, la ley establece esa facultad, que pueden ser previos urbanos o suburbanos, para que podamos expandir los proyectos de vivienda de interés prioritario. Y nuevamente reiterar la exención del pago de derechos notariales y de registro en el caso de los proyectos de vivienda de interés prioritario. Es decir, que al beneficiario de estos programas no le cueste absolutamente nada registrar su inmueble. Bueno, concluyo con unas reflexiones sobre el tema relacionado con el post-conflicto. Uno de los sectores que, por un lado, más se va a beneficiar del logro de la paz en nuestro país es el sector agropecuario, porque es donde hemos tenido más problemas asociados al conflicto y donde tenemos más atraso en materia de todos los indicadores de desarrollo. Por eso este plan de desarrollo tiene un énfasis muy grande en el sector agropecuario, tanto en los recursos como en lo institucional. El país está en mora de crear una institucionalidad sólida, muy robusta en el sector agropecuario con entidades especializadas. Yo siempre establezco el siguiente contraste. Piensen ustedes en la institucionalidad de un sector que tuvo su crisis hace 20 años, que fue el sector eléctrico. Una institucionalidad que hoy es absolutamente sólida, a toda prueba. Una unidad de planeación mineroenergética, un servicio geológico que hace los estudios para el reconocimiento del subsuelo en el país, dos agencias que son las que administran los recursos, una para la minería, otra para hidrocarburos, una comisión de regulación independiente. Eso se llama institucionalidad robusta. El contraste con el sector agropecuario no podría ser mayor. Tenemos una entidad TODERA, que es el INCODER, que compra predios, que apoya proyectos productivos, que construye distritos de riego y tenemos un ministerio que a falta de entidades se volvió un ministerio ejecutor, cuando los ministerios en general deben ser rectores de la política. Por eso le estamos pidiendo al Congreso de la República facultades para reformar la institucionalidad, que siempre será necesaria, pero sobre todo a la luz del postconflicto se vuelve indispensable. Y más aún cuando el sector agropecuario es un sector que pasó de tener un presupuesto de aproximadamente un billón de pesos al año de inversión a tener cinco billones. Entonces no podemos dar los recursos sin tener esa institucionalidad robusta. Y por eso se le está pidiendo al Congreso que le otorgue al Gobierno las facultades para hacer esa reforma. De manera que estos son algunos de los elementos de lo que yo quisiera destacar en el Plan Nacional de Desarrollo. Hay espacio para incorporar nuevas ideas. Lo que tenemos esta semana es el primer debate. Entre primero y segundo debate seguramente va a haber tiempo para discutir todas las proposiciones que se están presentando. Sé que aquí se ha hablado mucho del tema de discapacidad. Sé que se ha hablado del tema específico de Bogotá. Lo planteó la representante Olga Lucía Velásquez. Todos estos temas podemos seguirlos trabajando de cara al segundo debate que será en el mes de mayo. Por el momento vamos a terminar esta ponencia. La que será sometida a votación este miércoles y jueves. Con la tranquilidad para los bogotanos que aquí hay noticias muy importantes. Sobre todo en la búsqueda de una solución definitiva a los problemas del transporte público en la ciudad. Aquí van los elementos que hacen viable el proyecto Metro. Van los elementos que hacen viable el proyecto del tren de cercanías. Y apoyados en lo que se va a definir en este Plan Nacional de Desarrollo en el segundo semestre, vamos a tener ya las decisiones concretas muy importantes para todos los bogotanos. De manera que yo terminaría ahí. Presidenta, muchas gracias. Voy a pedir por adelantado de excusas porque tengo que irme a la reunión con los ponentes. ¡Gracias!